Es muy poco. Suiza, estamos hablando de que tiene un 14% de pobreza, y sus pobres son muy diferentes. México tiene un 41-42% de pobreza extrema. Somos tercermundistas. Entonces, ahí es donde una teología burguesa, y eso es lo que yo solamente quisiera mencionar, yo sé que la teología de la liberación está acusada, no la teología de la liberación, y creo que podría ser yo muy impreciso, pero si el marxismo cultural, o el marxismo, por la iglesia católica, está tachada de hergía. Sí está constatada. Entonces, Ratzinger, uno de los teólogos más reconocidos de este tiempo, pues, se puede decir que ataca el pensamiento marxista, según él, de la teología de la liberación. Una teología rechazada. De hecho, lo que es... De hecho, Ratzinger es el que expulsa a Boff, ¿eh? Exactamente. Expulsa un año de silencio, y termina dejando el ministerio cesar total. Así es. Con la intención. Ahora, hay cosas que yo puedo comprender de esta teología, y criticarlas es muy fácil. Es muy fácil criticarla cuando tenemos un techo, cuando tenemos comida, cuando tenemos dinero. Es muy fácil criticarla y decir, eso no es bíblico. Creo que hay una doctrina bíblica acerca de la asistencia social, aunque muchos rechazan esa terminología, asistencia social, marxismo. Y aún muchos clérigos católicos decían, bueno, es que la iglesia es profética, debe criticar los abusos del capitalismo, los abusos del capitalismo. Y eso es algo que muchos, desgraciadamente, endiosan el sistema capitalista. Pero no funciona muchas veces. Ahora, yo no estoy diciendo que conozca el sistema que sí funcionaría, pero vemos países con pobreza extrema, donde los moldes teológicos de Europa, como dice Gustavo Gutiérrez, y estoy de acuerdo en eso, no se pueden implementar. Bueno, lo más que quiero tener en cuenta, y aclarar a la gente que escucha, no sé si puedo utilizar esta palabra, es un poco tonto, por no decir otra palabra, un poco más fuerte, querer comparar el capitalismo al libre mercado. No es lo mismo, puede haber socialismo de libre mercado, o capitalismo de mercado cerrado. El capitalismo se refiere a la manera relacional que tienen el obrero y el patrón. De eso se trata el capitalismo, no del libre mercado. Para que no empiecen a utilizar términos que no son, para que estudien un poquito. Ahora, nomás quiero que entiendan algo muy, muy, muy claro. Este, la teología de la liberación, aunque ciertamente fue llevada más por teólogos católicos, uno de los primeros antecedentes de la teología de la liberación son las reflexiones y las prácticas teológicas desarrolladas a partir de 1920 por un grupo de pastores protestantes suizos. ¿Cuáles son? Karl Barth, que obviamente la mayoría de la tal Schanderege, y alemanes como Emil Brunner, Reggie Bonhoeffer, que fue ejecutado por el régimen nazi, y Martin Niohmer. Entre las novedades teológicas desarrolladas por estos teólogos se encuentra la teología dialéctica, o teología de la crisis, y la iglesia confesante, creada en 1934, con el objetivo explícito de combatir el intento del nazismo de controlar las iglesias. Barth dice una frase bien interesante. Que dice, Dios se coloca siempre incondicional y apasionadamente de un lado y solo de uno, contra los encumbrados y a favor de los humillados. Esta frase, no tienen una idea, repercute enormemente en Latinoamérica. Claro, y bien la teología de la esperanza, ¿no? Precisamente se desarrolla en Suiza, en Alemania, acerca de los movimientos, ¿no? Como un movimiento social, como la iglesia no debe quedarse quieta. Yo creo en esto, que la teología de la liberación obviamente es atacada como una teología netamente terrenal, utópica, como algunos dicen, y aún los mismos exponentes de estas posiciones, lo dicen. Bien, es probable que hayamos sido muy idealistas en nuestros pensamientos, pero Dios está a favor del pobre, está a favor del marginado, dicen ellos. Pero no por el hecho de que un pobre sea más bueno que un rico. Eso lo dice Leonardo. Un pobre no es más bueno que un rico. Pero por el hecho de ser pobre, Dios tiene ese cuidado de él. Y la iglesia, empiezan a comparar estos términos teológicos de mundo, iglesia, reino, ¿cómo debe de implementarse el reino? Ahora, las críticas a estos movimientos de la teología de la liberación, es de que se enfocan en una cuestión netamente terrenal, dicen algunos, ¿no? Porque si hablamos de ambigüedad, Jesús, ¿tú crees que los teólogos de la liberación sean ambiguos en doctrinas de la ortodoxia cristiana? Bueno, ahí va, ¿eh? Bueno, yo creo que no. Yo he visto, este, obviamente tienen muchas influencias. Hay un libro fundamental para la teología de la liberación que se llama El Cristo Crucificado, de Júger Molda. Pero quisiera que ese tema lo dejáramos un poquito más adelante, porque un tema, el tema de la teología de la liberación es la escatología realizada. Ese tema es bien fundamental, pero quisiera que lo viéramos hasta el final y entender un poquito el desarrollo histórico que tiene la teología de la liberación, ¿no? Obviamente estoy comentando ahorita de la cuestión de Carvart, todas esas cuestiones. Y quisiera nada más como que hacer un pequeño análisis histórico, ¿eh? En 1943, Emanuel Zújar, que es arzobispo de París, busca promover la actitud pastoral de varios teólogos y por ello funda la misión de Francia, que es lo que tú acabas de comentar, integrada por sacerdotes cuya tarea pastoral debe apoyarse en vivir y trabajar como asalariados en las fábricas para acercarse al mundo obrero. Así inicia el movimiento conocido como Sacerdotes Obreros, que luego este movimiento se extiende a Argentina y España. Ahora, a fines de los 1950, el movimiento de esta nueva teología de los sacerdotes obreros comienza a ser sometido a censura y a ser acusado de comunista. Ahora, ¿por qué también este tipo de reacciones? Mucha de la teología que se da en ese tiempo, a partir de la historia, ¿quién escribe la historia? Los vencedores. ¿Quién venció la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. Entonces, a partir de ese logro que tiene Estados Unidos, Estados Unidos tiene una actitud muy característica. ¿Cuál es la actitud de Estados Unidos? ¿O estás completamente de acuerdo conmigo? ¿O qué? ¿O estás contra mí? Entonces, empieza a ser acusado de comunista y siendo denunciado por el Vaticano por actitudes subversivas. Entonces, en 1954, el Papa Pío pide a todos los sacerdotes obreros que regresan a su trabajo pastoral anterior a la diócesis y se incorporen en sus comunidades religiosas. Pero es a partir de 1963 que estos sacerdotes vuelvan a trabajar entre los obreros. Ahora, llega aquí una situación bien interesante. El pacto de las catacumbas. No sé si lo checaste. En el Concilio Vaticano II, que de hecho es bien interesante porque en el Concilio Vaticano II ¿quién participa? Carval, la idea que lo inventaron como... Así es. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, ok. Yo creo que me escucho mejor. Decían que me escuchaba un poquito bajo, ¿no? Así es. Entonces... Bueno, Carl Barth, Carl Rarner, Ives Congar, todos ellos son exponentes que ustedes pueden ver y avalar todo esto, ¿no? Acerca de esa lucha pastoral. De hecho, es lo que le llaman ellos la teología pastoral. Cómo el clérigo se debe acercar al pueblo y creo que ahí tú, ustedes, nosotros podemos tomar principios. Ahora vuelvo a mencionar, esto no es una avalación de la teología de la liberación, pero sí debemos de ser críticos, ¿no? O sea, mañana los post... Sí, no, 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 es que soy honesto. Cuando estuve leyendo de la teología de la liberación, ahora Leonardo, estuve viendo algunos videos de Leonardo Boff y te soy honesto, habla, es un hombre profundamente estudiado. Tú lo escuchas y guau, qué manera de hablar, filósofo, teológico, teólogo. Pero hay aspectos que obviamente no me agradan. El hecho de que te hayan preguntado cuál es la religión verdadera y él mencionó la religión que te haga un mejor hombre. Y ese tipo de ambigüedad desgraciadamente está dentro de muchos teólogos de esta postulación. Aún los mismos católicos tradicionales rechazan esto.